El congresista Alfredo Mondragón arremetió contra el uribismo por sus declaraciones en contra de la reforma a la salud, pues según los partidarios de la derecha, el gobierno Petro aprobó una desfinanciación del sector salud. Yo sí siento mucho que el pacto histórico, que usted haya votado un presupuesto donde se desfinancia el sistema de aseguramiento en Colombia. Esto es algo que ya se venía acusinando desde el uribismo, apoyado por medios como la revista semana, en la que por medio de sus portadas generan pánico económico en los colombianos, razón por la que el mismo Roy Barreras arremetió contra la revista y les dijo que lo que ellos hacían debería ser considerado una actividad criminal. En este artículo dicen que los pacientes morirían, no tendrían medicamentos, no lograrían acceder a urgencias y entrarían a listas de esperas interminables. Pero me pregunto en qué país viven, porque esto se vive en Colombia todos los días, incluso mencionan que las EPS tienen un papel determinante, recogen lo que el ciudadano aporta y le pagan al hospital, y que sin ese pago o con demoras, las cirugías no se podrían dar a tiempo y la enfermedad crecería. Pero vuelvo a preguntar, ¿en qué país vive esta gente? Porque según la misma directora de la Asociación de EPS de Colombia, las EPS no le pagan a los hospitales, y hasta hay ranking de las EPS que más le deben a los hospitales y las clínicas del país, superando montos de 12.7 billones de pesos. Ahora, el uribismo salió con que el Pacto Histórico aprobó un proyecto para desfinanciar la salud, razón por la que el congresista Alfredo Mondragón puso en su lugar al Centro Democrático, pues la realidad es que la salud pasaría a tener un presupuesto de 41.8 billones de pesos en 2022 a 50,2 billones en 2023. Que me digan a mí si 50.2 billones es menos que 41.9 billones. Y el gobierno del presidente Petro lo está ampliando a 50.2 para el 2023. Eso representa un aumento de más del 19.8 por ciento. Para hacer oposición inteligente hay que aprender a sumar. Que la oposición tiene que ser inteligente y tiene que cuidarse en no caer en la mentira, porque eso desprestigia a la propia oposición y que estamos en un momento histórico del crecimiento de más de 19 por ciento del presupuesto de la salud en el gobierno del cambio. Muchas gracias, presidente. De igual manera, también aclaró que a ningún departamento se le recortó presupuesto para el 2023, como la derecha está diciendo. Es más, a departamentos como Vaupés se le aumentó en 108 por ciento del presupuesto para 2023 y a Bichada, departamento que cierto candidato ni sabía dónde quedaba, se le aumentó en 59 por ciento. Si te gustó esta información apóyanos con tu like, síguenos en nuestras redes sociales y comparte en el grupo de tu familia uribista nos vemos. Para estos afiliados a la EPS Mixta Zavia, la operación retorno del puente fue para hacer fila. A las nueve de la noche, para poder coger turno para el ficho. Enseguida nos abren, nos dan un ficho, tenemos que ir a otra parte donde nos toca esperar para poder entrar a una papelería. Nos dan otro ficho para venir. Las filas no perdonan ni edad ni condición física. Llevo 5 días esperando para que me den para laboratorio. Estoy con una sonda que me manda un médico y todo eso y tengo que hacer una fila para laboratorio y otra para volver a sacar otra cita para el médico. Pésima, pésima.